Para terminar con esta serie, le mostraremos una de las técnicas que podemos utilizar para atar una cola de mosca de dorado con una tira de cuero de conejo. Utilizaremos una tira de conejo Magnum de 5 milímetros de ancho. Primero atamos un trozo de nylon y luego vamos a atar las tiras de conejo. Una con el cuero hacia arriba y por encima la otra con el cuero hacia abajo. Ahora la vamos a pegar entre sí para formar un conjunto. Para finalizar, hacemos un agujero en las tiras de conejo, enhebramos el nylon y lo atamos nuevamente. Con esta técnica evitamos que la cola se cruce en el anzuelo durante el casteo. ¡Gracias! ¡Gracias!